Alicia empezaba a estar harta de seguir tanto rato sentada en la orilla junto a su hermana sin hacer nada. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro? pensó Alicia, si no tiene ilustraciones ni diálogos.